¡Muy buenas mis fieles y fielinas! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más, estamos en The Guys que es un juego que este no lo he pedido yo, este me lo han ofrecido directamente me han dicho, oye, mira, ¿quieres jugar a este juego? y he dicho, por supuesto, porque me parece genial, tengo que decir que es una como la primera vez que me pasa no mire si estaba en español, y menos mal que está en español, así que vamos a empezar con The Guys a ver que tal es Prima partida Yo he visto alguna imagen, parece que está bien Hace miles de años, el Padre Divino de Todos desapareció, dejando detrás de sí doce hijos, guardianes en un poder mágico sin precedentes El Padre de Todos le otorgó a cada uno un regalo muy especial, dividido el mundo y la responsabilidad de cuidar de él entre cada uno de ellos Tras la desaparición del Padre de Todos y durante varios siglos, sus hijos vivieron en armonía protegiendo las partes del mundo que se les había encomendado, pero con el paso del tiempo y pelea tras pelea entre ellos se originó una guerra y cada vez más sus almas cayeron en lo más profundo de las tinieblas perdón, bla 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 olvidadas tanto su hermandad como su misión sagrada los hijos del Padre de Todos se dedicaron a destruir el mundo que él había creado, ya que no se podía hacer daño entre ellos mmmm tendré que pelear contra esos doce eh... se ahorraron e intimidado para conseguir más seguidores para su causa, conspiraron entre ellos usaron todo lo que había e incluso su propia fe para destruirse unos a otros eh... ni siquiera los desaparecidos esfuerzos, los desesperados esfuerzos de unos pocos que aún se preocupaban por los mortales, pudieron evitar la inevitable su luz se extinguió tal y como lo hizo el mundo que creó el Padre Divino de Todos y esto va a dar cosa esta historia comienza en un orfanato donde las almas de los niños aún frágiles viven refugiadas vale a ver, ¿quién de todos soy yo? va, ese es un mapa fijo, osea ¿será un mapa de algún juego conocido? la mamá superior ahora ¿dónde está Big Moon? ¿dónde está Big Moon? que esto me huele a Big Moon Niños, tengo que salir un momento portados bien mientras vale oye, Gale ¿sí? mira, la puerta de la habitación de mayoría está abierta imagino que se habrá olvidado de cerrarla y una calavera, que mal suena es nuestra oportunidad de ver lo que hay venga, vamos a investigar ese niño es un poco tonto ¿no? ¿qué cojones? bienvenidos a la huelida de Lady Mallory donde ningún mortal se atreva a entrar uf, este sitio me pone de los nervios sí, pero están están de Mallory ahora entiendo por qué nunca nos deja entrar ¿qué crees que es esta cosa? te reto a probártela sin problema, espera un momento Cinematic Ah, ah, ah ah ah, y este niño se transformará en el monstruo que he estado viendo vale, sí, sí, sí hostia, me recuerda mucho a joder, ¿cómo se llama? Splatterhouse, Splatterhouse Vaya, oye, qué mono, ¿no? En ciertas medidas ¡Eh, ¿a dónde va? ¿Pero qué? ¡Ogden, espera! ¡Ah! ¡Ay, Gale, ¿qué hacemos ahora? Ya me encargo yo de encontrarlo, tú quédate por aquí Espera mal hoy, pero sal ya De esta habitación de locos Voy a más cosas, varias horas más tarde Empieza fuerte, ¿eh? Y las dinamáticas No es que estén malas, ¿eh? He visto peores Y estas me gustan, o sea, podía Podrían haberse Más pintadas, pero no, estaba bastante bien Pobre chaval, tío ¿Debo moverme? No ¿Cuándo me muevo? ¿Dónde estoy? Me duele todo ¿Qué me ha pasado? ¿Qué soy? Vale, ahora sí que me muevo ¡Eh! Es como si andara cojo, tío Es un poco raro porque parece Como que pierdo píxeles Cada vez que cogeo Pero bueno No puedo hacer más que moverme para este lado The Wise Vale ¿Eh? ¿Qué coño? Un juego de Rasul Mono Vale, un juego de Rasul Mono ¿Alguno más? Tío, ¿eso es un muerto? ¿Será un muerto? ¿Qué cojones? ¿Qué me mata? ¿Qué hago yo ahora? ¿Tengo que acercarme o me tengo que alejar? ¿Qué? ¿Eh? La mamá superior a... ¿Qué? Mira, ya sé que sois niños, pero... ¡Yo os he dicho que no entréis en mi habitación! ¡Uf! Mírate, estúpido mocoso Ay, lo siento No debería insultar Deja que te ayude, ¿vale? ¿Me está curando? Una vez más, venga ¡Eh, cabrona! Cúrame una vez más ¿Mejor? Inténtalo ahora Absorción Habilidad conseguida Eh, conseguir energía vital matando enemigos Pulsa la teleca Uy, la tecla para curarte O sea, la ve en mi caso Venga, usa tu habilidad Necesito 10 para curar una vez ¡Buen trabajo! Ahora vuelve al orfanato Ya hablaremos ahí Tengo que ensar Será pensar En algo para arreglar este embrollo Pero bueno Tampoco le voy a... Lista de tolerancia Hostia, como ataco, ¿no? Vale Golpeo por la cabeza Vale Acabo de romper una puerta Que igual también cerraba algo Solo puedes guardar el progreso De los puntos de guardado Como antaño, vamos Eso me gusta El problema es cuando quiera dejarlo ¡Cojones! ¿Se acerca el fuego? Vale, no, no O sea, aquí es donde grabo, ¿no? Es un poco contradictorio Porque es como muy cuco el bicho Pero... Pero a la vez de... Como que da... No da... No es que de asquito Pero bueno Vale, solo doy un salto ¿Cómo he hecho eso antes? Vale, esto es girar Vale, hay un problema Hay un problema que es que como que no esquiva Y por qué no... ¿Por qué no puedo recuperar vida? Ahora sí que he recuperado vida Antes no me ha dejado Vale, dos veces abajo para... Para bajarse Peligro, no entrar en agua Vale, gracias por la información Majo En algún momento me caeré al agua Porque no tengo doble salto No me acostumbro a un salto largo Vale Me están dando ojos, tío Los ojos que son Hay un problema es que casi no veo Debería haber más brillo, tío Vale, es que... A ver, ¿aquí qué hay, tío? Y... Vale, estoy pillando ahí el truquito Tengo ocho ojitos A ver, ¿aquí se puede ver algo o no? Y el select... Vale, el select se ve el mapa Habilidades Amuletos Familiares Y misiones Conviértete en humano Vuelve al orfano Te habla con Melori Vale El único problema es que no se ve nada, tío Vale Vale, no, vamos ¡Mierda! Vale Se nota que es un metrobania, eh El problema es que igual El combate Eh... Hay que mejorarlo igual un poco ¡Coño! Igual el combate yo lo mejoraría un poquito, eh Está un poquito así, así, eh Aunque no me molesta especialmente Pero bueno Porque... ¿Qué cojones? ¿Por qué me ha dado? Para curarme Porque ya estoy jodido, tío ¿Qué cojones? Estoy jodido ya ¿Veis? ¡Hostia, eh! Vale, pues... Eh... ¿Desde dónde aparezco? La pregunta del millón Joder, desde el punto guardado ¡Buah! Vale Aquí es donde justo me han matado Ya estoy pillándole el truco al combate Pero se me hace un poco raro Por el hecho de que como No me atacan... No me atacan por golpe Por toque Y eso está bien Pero es un poco raro porque Depende en qué posición esté Ellos sí que me dan Pero yo no O sea, si yo estoy Si yo estoy encima de un personaje Él sí que me pega Pero yo a él no Entonces... Se huele un poquito... Un poquito raro No llego ahí ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo alcanzo eso? Tiene que haber doble salto O postilo Para llegar ahí Ah, vale Ya lo pillo ¿Veis? Él me ha golpeado Pero porque estoy encima de él Y entonces pasa lo que pasa No sé qué son estos ojos, tío Yo los cojo Y ya tengo casi 100 Vale Pasamos de zona Es una zona muy larga Lo peor de todo es que si me muero Si me... Si me muero Vuelvo a empezar Desde... Desde donde he grabado O sea... Empiezas desde muy atrás El ataque aéreo no me gusta nada, tío Porque... ¿Ves? Me para en el A Si yo sigo hacia adelante Me para, tío Vale, espera Vale Mapa y habilidades Vale, mapa y habilidades 5 de salud Energía 2 de 10 Ojos Ah, son ojos entonces Teletransportación Puntos de guardado Que son los verdes Puntos verdes Vale Al menos los voladores Mueren de poquitos golpes ¿Veis? Yo no le he dado Pero Si se pone encima mío Yo... Él a mí sí Y hay que tener cuidado con eso ¡Eh! Mierda, mi tío ¡Uh! Casi me da Casi me da Vale Necesito matar dos más Para tener una vida Este Y este Dámela Que me curo ¡Hostia! El problema es que también está muy oscuro, tío No veo... No veo si hay hueco en el... En el este O sea, no está mal Se ve bonito ¿Qué cojones? Ahora Y para volar ¡Quieto y monstruo! ¡Horrible! O acabaré contigo Venga, engendro Contemplaz el poder De... Mainaz El poderoso Espera ¿No me vas a matar? Uf, menos mal La verdad es que no me apetecía nada pelear De hecho, tengo un problema Los chicos de los planetos dicen que soy demasiado pequeño Como para ser un poderoso guerrero Y quiero que vean que ya soy mayorcito Así que tengo que demostrar que soy un tipo duro Estaba pensando que podría llevarles No sé Un trozo de algún monstruo o algo así Pero los monstruos de los bosques dan muchísimo miedo Me dan auténtico pánico ¿Me podrías traer algunos partes de monstruos? Te recompensaré y ya Vale O sea, las misiones Mata a un monstruo grande y aterrador Voy... Primero voy a guardar La pregunta del millón ¿En el mapa me va a salir el objetivo? Que no lo he mirado No me sale No sé qué monstruo va a querer que le mate Pero... O sea, prefiero que me señalen los estos Vale, tengo 110 Tengo que arme, ¿no? Vale Me necesitaré una habilidad Esto es un metrolbani al final ¿Qué cojones? Oh, teletransportador ¿A dónde? Vale, cementerio este Eh, ahora tengo un problema Mierda ¡Hostia! ¡Eh! Vale, ¿y cómo le mato, amigo? Vale, no me ha dado ¿Pero yo le he quitado vida? Vale, sí que le he quitado vida Sí que le he quitado Pero... Le he quitado muy poca, ¿eh? ¡Sí! Es que le he quitado muy poca, tío Hostia, le he quitado... Le he quitado una mierda de vida, ¿eh? Menos mal que cuando esquivo... Mierda, ahí me dio Ahí sí que me... Ahora... No le doy Mierda Por mirar el nombre Por mirar la vida Vale, ahí no pasa nada Vale, vale Eh, estoy de poca vez ¡Eh! Hostia Vale, ahora no tiene ojos Por eso ahora está atacando Por atacar Vale, 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 vale ¡Eh! No está mal, ¿eh? Has ganado Tengo ganas del viejo mundo Escupitajo ácido Vale, he conseguido una habilidad Vamos a... Amagacho Amagacho y B Salud aumentada Amagacho y B Ojo de Damia ¡Eh! Ese será el monstruo Que me pedía el bicho El tío Pero ahora ¿Cómo subo arriba, tío? ¿Cómo subo arriba? No, tío ¿Cómo subo arriba? Seguramente Que es lo que me pide el otro No pasa nada Mira Primer jefe ¿Eh? ¿Puedo subir? Vale, sí Subo Vale Y grabamos Vale No está mal No está mal O sea Si esto sea el orfanato ¿No? Ah, no No es el orfanato Suceso ¿Eh? ¿Qué coño es eso? Así que has encontrado Tu primer amuleto ¿Eh? La verdad es que es una pena ¿Por qué? Pero no pasa nada Te voy a echar una mano A mí se me hace Si vuelves a necesitar Que te ayude ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Que? ¿Cuál es la pena? Es que un pitejo de la hace Infligí el doble daño Ah, pues mira que bien Espera Mira ¡Hostia! Vale Me lo imaginaba ¿Eh? Como el agua no había que tocarla Me imaginaba que algo había que hacer ahí ¡Hostia! Eh, que buena Y les mata Es como una bomba Que les mata a ellos mismos también De puta madre Aquí, chaval Ah, no le dio Es como muy rápido el combate, ¿no? Me da un poquito de miedo Mierda, me dio Y me dio dos veces Perfecto Estos podrían darme ya Esta para curarme, ¿no? Qué suerte ha sido esa Lo bueno es que El ácido no está un poco roto Porque creo que me lo recarga Si mato un golpe, ¿eh? Creo O me da bien la sensación Mierda Sí Si mato un golpe Me lo recarga Mira, ¿no veis? Vale Ese no caerá, ¿no? Vale, vale Si me alejo no me da O sea Es como si muerde Como si mordiera un poquito O sea Que golpea exactamente Donde muerde Lo toco ¡Mierda! Bueno, mira Me he curado Mejor, sí Me he curado Había que curarse Hemos llegado ya Al orfanato Porque... ¡Eh! Vaya más manera Buscarme, ¿no? ¡Olguen! Yo esto Te he estado buscando De un lado a otro Del bosque Pero está lleno De monstruos horripilantes La perdono por eso Así que decidí Esperarte aquí Deberíamos volver al orfanato Venga Me sé el camino de vuelta No te mueres A que te come este A que te come tu propio amigo En forma de monstruo Es que me lo vería venir, ¿eh? Me veo venir Que se la come En forma de monstruo No sé por qué ¡Hostia! ¿Cómo corre, no? ¿Pero la niña qué? ¿Cómo? ¿Pero la niña qué? ¿Cómo ha corrido? Vale Vamos a grabar ¿Puedo abrir esto? No Vamos a grabar Eh... A ver Al menos súbete a la cama Y duerme, ¿no, amigo? Pues... A ver Llevamos 22 minutitos Creo que es suficiente Como va a ver Más o menos Como es un juego Es un juego Estilo Metroilvania Con una estética Bonita Me recuerda a juegos Pues como Hollow Knight O sea, sí Hollow Knight O Guacamelee Estilo Que son juegos rápidos Pero requieren Su táctica A la hora de atacar Por cierto, se ve el ratón Ya lo siento Eh... Tenemos un mapa Que no sé cómo de grande será El teleport No indica que sea muy grande Tampoco sé cómo de largo es el juego Igual Si hiciera un directo Me lo pasaría rápido Pero simplemente quería traerlo Ya traeré igual Coño con el ratón Ya traeré igual Otro vídeo Explicando Más o menos Qué me ha parecido O no lo sé Simplemente con este vídeo Me sobra Porque, claro El problema de las metrolvanias Es que tienen historia Y si no quieres Desvelar La historia del juego Jodes bastante Si haces otro vídeo No como otros Como por ejemplo El primer Uno de los que traje Que luego hice Otro vídeo Explicando Cómo puedes jugar Este, pues bueno Me ha gustado Me gusta Me gusta Creo que le voy a dar Lo voy a dar bastante cañita Después de haber jugado Al Drake Hollow Y No sé Ya te digo De todos los que También he jugado otro Que no era metroidvania Pero parecido Tampoco era muy largo De media horita No, no de media horita De dos horas O por ahí O de tres horitas Este igual pinta parecido Pero al menos Va a tener historia Va a tener sus visiones Así que con lo cual Eso puede dar juego Y no sé si es muy caro Como me han dado la clave Como me dieron una clave Pues no sé cómo es caro Pero os dejaré abajo En el link Por si os apetece Si os llama la atención Y os queréis comprarlo Pues dejaros el link Y de esa manera Pues hombre Pues así Podéis apoyar A la persona Que ha hecho el juego Que por lo que veo Solo es una Yo lo voy a jugar Porque me gusta No voy a mentir Me gusta Tampoco es rompedor Pero bueno Luego igual Tiene una mecánica Que es interesante Igual luego No tiene ninguna mecánica Interesante Pero la historia Es buena Es entretenida Ya veremos Pues nada Mis frenes y freninas Lo dejo yo aquí ¿Vale? Y espero que os haya gustado el vídeo Eh... The Wise ¿De acordar? Juego que es un indie Metrovania Aventura Etc 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 Nos veremos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!